Buenos días, Rosemary Tapia le da la bienvenida al personal docente administrativo y educando del Centro Educativo Presidente John F. Kennedy Larena Chitré, con ustedes la maestra Amparo Saucedo, para que le dé inicio a la actividad. Muy buenos días, destacada escritora. Recibo un cordial saludo de parte del personal docente administrativo y educando de nuestro Centro Básico General Presidente John F. Kennedy. Es un verdadero placer compartir con usted en este interesante encuentro con nuestros estudiantes de quinto y sexto grado. Tenemos además la participación de la directora del Centro Escolar, profesora Gladys Ruiz. Los docentes que integran el Comité EIPLE que promociona la lectura y la escritura. Y un elenco de docentes de estos grados de quinto y sexto, quienes nos acompañan, a sus estudiantes y algunos maestros invitados que se unieron a esta actividad. Gracias a todos por estar aquí. Si bien es cierto, se aproxima la semana del libro, del 22 al 29 de septiembre. Y como costumbre, en nuestro Centro Educativo cada año se conmemora esta fecha con una actividad relevante. Por ello, le hicimos la propuesta para que usted, verdad, nos diera este encuentro virtual con nuestros niños. ¿Quién más que no sea usted? Es una especial, distinguida y grandiosa escritora panameña, Rosmarita Apia, para que nos nutra con sus conocimientos y fomente en nuestra población estudiantil el amor hacia la lectura y la creación en ellos del buen hábito de leer. ¿Quién mejor que usted para este cometido? Indudablemente, nuestra escritora favorita, Rosmarita Apia. Muchas gracias por esta oportunidad. En primera instancia, deseo hablarles a todos estos niños hermosos que me dijeron que les encantaba la lectura, cuando me di cuenta porque entraron casi media hora antes. La lectura es una actividad intelectual que nos prepara para una vida productiva, empática, con una visión de un mejor futuro. Con la lectura, adquirimos habilidades extraordinarias, tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración y el desarrollo del pensamiento crítico. La lectura nos enseña a comprender la vida. La lectura aumenta el vocabulario, mejora la redacción, también la ortografía. Todas estas destrezas nos permiten expresar nuestro pensamiento de manera verbal y escrita, clara y con coherencia. La lectura también nos ayuda a entender la vida, a evitar problemas. La lectura es herramienta de capacitación que nos permite aprender durante toda la vida, porque el aprendizaje debe ser una actividad permanente. En esta época de cambios vertiginosos, en la cual los conocimientos pierden vigencia con rapidez, es fundamental tener el hábito lector, que nos garantice tener información actualizada, porque esto desarrolla competencias en el campo laboral y académico. La lectura nos hace soñar, nos motiva a emprender nuevos retos, nos impida a ser mejores personas, nos acercan nuestros amigos y familiares cuando conversamos sobre libros. La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura favorece el desarrollo de virtudes si escogemos adecuadamente los libros a leer, porque nos propone modelos para admirar, incluso imitar, mientras que los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los libros permanecen. Yo les voy a explicar también cómo se forma un círculo de lectura. Desde hace 16 años tenemos el programa, yo creé el programa Siembra de Lectores, colaboran muchas personas, tenemos en Aguadulce, en Cocle, yo le voy a decir a la profesora Amparo, tenemos en Chitré a Olga Tapia, también tenemos en la coordinadora de Azuero, es Olga Tapia la coordinadora de Aguadulce, la poeta Aura Méndez de Canova, y tenemos a Laura Nieto en Chiriquí. Yo los voy a inscribir en el programa sociocultural Siembra de Lectores, para darles constantes asesorías en la formación de círculos de lectura. Cada uno de los... Ustedes forman el círculo de lectura, y mi recomendación es que escojan el mismo libro de lectura que asignó la escuela, para que no tengan doble gasto, y a la vez para que esa lectura se repase constantemente durante todo el trimestre. De esa manera, cuando ustedes van a hacer el examen de la lectura, ya ustedes la conocen muy bien, porque la han discutido en los diferentes círculos de lectura. Se propone que en el círculo de lectura se vaya formando, yo digo que por salón, para que no sea muy grande. Después podemos tener un encuentro de todos los círculos de lectura. Y la maestra, cada tres meses, cada trimestre, va a cambiar el coordinador, que se tiene que encargar de localizar a los miembros, verificar si han leído el libro antes de la reunión. De esa manera, rotándolo cada tres meses, promovemos el liderazgo entre los niños a temprana edad. El círculo de lectura se integra por todos los jóvenes, los niños, el coordinador, la maestra, que va a ser la persona de enlace con el programa Siembra de lectores, lo mismo que la directora, que aporte también con la facilidad para reunirse por lo menos una vez al mes. De esa manera, se colocan en una forma circular, por eso círculo de lectura. Y cada uno tiene que respetar la opinión que tiene el compañero del libro, porque hay miles de lecturas de un solo libro. El libro seleccionado, que sea el libro que les dan en la escuela, no podemos poner a los padres en estos momentos a hacer doble gasto. Pero eso sí, ustedes tienen que tener la responsabilidad de hacer las lecturas y ir preparados al círculo de lectura. De esa manera, comenzará y habrá un diálogo sobre los personajes, sobre la escena que más le gustó, sobre los mensajes. Y hay otras alternativas. Ustedes pueden elaborar un afiche, murales, ponerlo en lugares visibles, para que cuando los visitantes lleguen a la escuela, presidente John F. Kennedy, digan, wow, estos niños son lectores. Y las personas se llenan de esperanza cuando ven niños como ustedes. Este video lo van a ver y ustedes son un ejemplo de cómo comportarse. Yo estoy maravillada con ustedes. Y tengan la seguridad. Diferencia entre éxito y fracaso en la lectura. Por eso deben leer. Alguno dice, ay, a mí me da pereza. Yo les voy a decir cómo se forma el hábito de la lectura. Usted va a buscar el libro que más le gusta. El libro ese que le maravilló. Y usted todos los días va a escoger una hora. Cinco de la tarde. Durante 21 días, tres semanas, usted va a leer a esa misma hora. No menos de 20 minutos. Oblíguese a ver. Si quiere leer más, mejor. Y yo les aseguro que al día 22 les va a hacer falta leer. Porque un hábito se forma en 21 días. Entonces, con esos murales también pueden dramatizar la obra. Que cada uno sea un personaje. Miles de actividades colaterales que hacen que la lectura sea atractiva. Cuando lean una novela mía tengan la seguridad de que yo les voy a dar el conversatorio. Antes del examen. Antes, antes del examen, yo les recomiendo a la profesora admitir todo. Estoy admitiéndolos todo. Que haga el conversatorio conmigo. Porque esa es la experiencia que yo tengo. Cuando ellos tienen dudas. Ellos me la preguntan en el conversatorio. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Cuando viene el examen, ya no tienen ninguna duda. Sacan excelentes calificaciones. Entonces, se enamoran de la lectura. Y se dan cuenta que esa actividad le mejora el promedio de español. Hay colegios acá que los niños, los jóvenes, quieren tener dos lecturas por trimestre. Dice la profesora, ¿por qué? Dice, porque eso nos mejora. Nos hace ser lectores. Comprendemos mejor las otras materias. Y los padres ven la diferencia. Antes de que su hijo fuera lector. Y ahora que su hijo es lector. Y los padres hacen el sacrificio. Porque les voy a decir. No hay tranquilidad más grande para un padre de familia. que tener a su hija, a su hijo, a su niño, a su niña. Leyendo en su casa. Tranquilito. Acuérdense que los problemas surgen cuando salen. Cuando salen, allí es donde viene el problema. Ahora yo voy a abrir el compás. Me gustaría, si la directora está y quiere darle un saludo a los estudiantes, con mucho gusto. Dando el orden, el orden lo da la profesora. De los que van a participar. Así que aquí todo va a ser con mucho orden. Adelante. Recuerden que el niño que va a participar alce la manito y tiene que abrir su micrófono. Allí tenemos a uno. Emily. Emily, Arianis. Vamos en orden. Vamos a escuchar a Emily primero. ¿Quién le inspiró a ser escritora? Mi profesor de español. Vamos a seguir. Sí, el profesor de español Roberto Carrizo me hizo amar la lectura. Y gracias a él soy escritora. La novela de este año yo se la dedico a él. Arianis. ¿De dónde salió el título Travesías Mágicas? Bueno, Travesías Mágicas es un viaje que hace Raulito con su tía Mimi y su amigo imaginario. Entonces yo no le quería poner viaje mágico. Yo quería que fuera más poético. Por eso le puse Travesías Mágicas. Y busquen en YouTube. Ustedes ponen anecdotario Travesías Mágicas. Yo se lo voy a mandar a Amparo, a la maestra Amparo. Para que ella lo comparta con ustedes en la plataforma del colegio. Para que ustedes vean la novela en tres capítulos. Que esa es una motivación para que ustedes lean el libro. Adelante. Seguimos con Esteban. ¿Qué fue su escritura que más le hizo famosa? Roberto por el buen camino. Yo había escrito varias novelas. Pero cuando yo llegué a Roberto por el buen camino. Esa novela tuvo un impacto muy fuerte. Delincuencia, juvenil y pandillerismo. Y a partir del 2004 que sale esa novela. Es el libro más leído. Yo he tenido siempre el primer lugar en venta con todos los demás libros. Esa novela fue la que me abrió las puertas anchas del éxito en la literatura. Adelante. Continuamos con mi Lady Pobeda. Yo le quería hacer la pregunta de cuál fue la historia que más a usted le gustó hacer. La vida de compromiso. Está recomendada por el Ministerio de Educación desde cuarto grado. Es la vida de una educadora. Mi madre, Rosa de Tapia. Que se entregó a la misión de enseñar con amor y compromiso. Vida de compromiso. Continuamos con María Torres. ¿Desde qué edad empezó a escribir obras literarias? Bueno, obras literarias yo comencé en el 2000. Pero como yo leía tanto desde los 10 años. Eso es lo importante que ustedes lo sepan. Desde los 10 años yo leía. Yo mi redacción en el colegio era diferente a los otros estudiantes. Porque yo se incorporaron a mi mente, a mi forma de crear textos, recursos literarios. Adelante, continuamos. Una pregunta. Ajá. Su nombre es Rosemaría Tepe Roríez. Sí. La universidad americana. En Chitré me dicen Rosemary. Mi nombre es Rosemary. No se compliquen. Díganme Rose y ya. Soy para ustedes Rose, su amiga. Adelante. Marta Ortega. ¿Cuál fue su primer libro? Caminos y encuentro. Que lo hice en el 2000 y lo publiqué en el 2001. Carla. ¿Qué consejo me daría para empezar a amar la lectura? Bueno, primero que nada tienes que buscar el libro que más te guste. Tú tienes que tener un libro favorito. Y si no, averíguale a tus amiguitos lectores cuál libro te recomiendan. Y comienza a leer ese libro todos los días. Vas leyendo 20 minutos. Mira que no te estoy poniendo mucho tiempo. Y te aseguro que a las tres semanas, un mes, te va a gustar la lectura. Entonces, yo te puedo recomendar travesías mágicas. No hay niño que no lea travesías mágicas que no le encante. Y después de travesías mágicas, niña bella. Después de niña bella, vida de compromiso. Te va a encantar. Albert, Daniel. Le quería hacer una pregunta. ¿De qué se trata la novela La Noche Oscura? La Noche Oscura, la protagonista está buscándole como el sentido, la misión que ella tiene en la vida. Entonces, contacta a su ángel, a su ángel Rafael. Y con el ángel, a través del internet, orientan a personas que tienen problemas familiares. De eso se trata La Noche Oscura. José Rodríguez. Le quería preguntar cuál fue su último libro. Mi último libro llega mañana o pasado. Se titula La Burbuja Invisible. Yo lo hice antes de la pandemia porque yo trabajo adelantado. Yo no quiero que el editorial ya tiene el libro, ya tiene el libro. No quiero ese estrés. Pero yo tuve como una visión de que iba a haber un problema económico. Y estamos atravesando una situación de una crisis económica. Pero es la vida de un niño gémino. Un niño sumamente inteligente. Que los compañeritos no juegan con él. Porque lo siente muy elevado en su conversación. Pero es un niño lleno de amor, de encanto. A ustedes les va a fascinar. Está recomendada desde primaria también. ¿Kating Ruiz? Quería hacerle la pregunta de cuál fue el primer libro que su profesor le puso a leer. Yo me acuerdo que uno de los primeros libros que yo leí en la escuela fue Platero y yo. Pero cuando llegamos donde el profesor Carrizo fue el Quijote, Don Quijote de la Mancha. Y todos los estudiantes no les gustaba. Sin embargo, en el Quijote están todas las herramientas para poder escribir en un futuro. Y en este libro que yo hago, promuevo la lectura del Quijote en la Burbuja Invisible. Adelante. María Torres. Le quería hacer una pregunta que es... ¿Cuál es su personaje favorito en todas las obras que ha realizado? Mira, mi personaje favorito indiscutiblemente es la maestra Rosa en Vida de Compromiso. No obstante, uno de los personajes más fuertes de mi novela es una novela ya para chicos más grandes. O para lectores. Porque yo desde los 10 años leía muchísimo todos los libros que leía mi papá. Que es Sara Ortiz de No Hay Trato. Adelante. Colás Barba. ¿Cuántas novelas he escrito? 25 novelas. Y ya la 26 está lista para el otro año. Lenovo. Lenovo. ¿Con cuál de sus novelas se identifica más? Con Vida de Compromiso. Esa es la novela, mi novela favorita. Oliver Fuentes. Oliver Fuentes. ¿Usted podrá hacer una novela sobre esta pandemia? No, no, porque hemos sufrido demasiado, tal vez con mucho tiempo después. Ya después de que pase la pandemia, de que todos nos recuperemos, nadie va a querer leer sobre la pandemia. Esto ha sido muy triste, se han ido muchas personas sin despedirse, sin poderse despedir de los familiares. No sé si en el tiempo futuro, pero por ahora no. Yo sí abordo el problema económico que estamos viviendo ahora, pero yo lo hice en el 17. Fue como una premonición. Adelante la otra pregunta. Tati Chávez, yo le voy a preguntar, ¿quién le impulsó a ser lectora? Bueno, ser lectora en mi casa. Mi mamá ponía una hora de lectura, en la cual cada uno leía el libro favorito. Nos obligaba, a la lectura hay que obligar, hay que decirle a sus padres, al principio hay que obligarlo hasta que les guste. Después que ya tienen el hábito, solamente hay que conseguirle los libros, porque ustedes van a seguir leyendo. Y fue mis padres. Adelante. Ubi Valdés. Mi pregunta es, ¿de qué se trata la niña bella? Bueno, la niña bella tiene mucha vigencia ahora. El papá pierde el trabajo. Ellos vivían clase media alta, con muchos recursos, pero también muchas deudas. Nunca ahorraron. Destituyen al papá y todo es un desastre. Se tienen que ir a vivir al barrio. Y entonces la gente estigmatiza a los barrios. Creen que porque son del barrio son maleantes. Los delincuentes son muy pocos. Se destacan por sus actos, pero son pocos. En el barrio vive mucha gente buena, que por escasos recursos viven en ese lugar. Ya hay dos niños que la cuidan. Y es la niña bella, no se queja. Y cuando llega la abuela, la abuela reeduca la familia. Esa abuela tiene mucho humor porque la abuela es de Monagrillo. Ustedes saben que Monagrillo es la capital del humor. La gente, tú hablas con alguien de Monagrillo, a los cinco minutos te estás riendo. Entonces, la abuela tiene esa sabiduría popular, ese gran humor, aún en los tiempos de tristeza. Adelante. Esteban. Maestra, ¿de qué se trata la novela No Hay Trato? Es una novela política, una mujer que lucha contra la corrupción. Esteban. ¿De qué se trata los ángeles del olvido? Los ángeles del olvido es trabajo infantil. Los niños no deben trabajar. Deben estudiar y jugar. No es el tiempo para que un niño deje de ir a la escuela para trabajar. Entonces está la solidaridad de un hombre que ayuda a ese niño y cambia toda la suerte de un pueblo. Vamos a ver si ahora le damos oportunidad a los que no han participado. Acuérdense que este no va a ser el único conversatorio. Cada vez que la maestra Amparo me llamen, que ustedes terminaron una lectura, yo voy a conversar con ustedes. Vamos a ver si participan y que activen la cámara, que activen la cámara. Yo tengo una pregunta, pero es que no sabía poner la mano esa. Vamos a ver, dígame. ¿Cuánto tiempo usted se tarda normalmente en hacer un libro? Esa es muy buena pregunta. Yo me tardo normalmente nueve meses. A excepción de La raíz de la hoguera, que era una novela complicada, que me tardé unos meses más. Pero yo escribo todos los días. Hay personas que dicen, 10 años va a ser un libro, pero en enero escribieron una hora. En febrero eran los carnavales. En marzo hacía calor. En abril me voy para la playa. En mayo está lloviendo. Así se van y nunca van a terminar la obra. Así que hay que ser constante. Ronald Villarreal. Una pregunta. ¿Cuál ha sido su obra más difícil? Esa es muy buena pregunta. La raíz de la hoguera. Porque tenía que tocar el tema actual y el tema de la Edad Media. Y tenía que armonizar esos dos hilos narrativos. Héctor Gobea. Héctor. Tengo una pregunta. En algún momento usted ha pensado en dejar la escritura por críticas de otras personas. No me importa lo que digan los mediocres. Yo sigo adelante con el mismo entusiasmo y la misma alegría que siempre. Porque no me importa lo que digan ellos. Para mí lo importante son los lectores. Así es que a mí, como dice Sandra, que hablen, que hablen, que digan lo que digan. ¿Cuántos libros ha escrito hasta el momento? Veinticinco libros y ya el número veintiséis lo tengo listo esperando para el otro año. ¿Marí Ángel? ¿Cuántos años lleva escribiendo libros? Veintiún años. Yo tengo veintiún años porque yo comencé veinticuatro de junio. Día de San Juan como buena chitreana. Para que nunca se me olvidara cuando yo empecé a escribir. Del año dos mil. Hay escritores que dicen, no me acuerdo. Yo creo que fue en el año tal. No se acuerdan. Por eso yo escogí el día del patrono de Chitré. ¿Lía Rodríguez? ¿Lía? ¿La pandemia afectó su carrera de escritora? No, porque yo ya estaba en el área tecnológica. Yo les dije, yo comencé a hacer videoconferencia hace doce años. Cuando la preguntan, los chicos la hacían por chat y yo les contestaba en vivo. Hace doce años, cuando la pandemia irrumpe, ya yo tenía muchos colegios. Incluso universidades y escuelas donde ya yo hacía videoconferencias, videoconversatorios. Entonces, no me afectó. Me afectó únicamente que no puedo salir. Porque yo soy una persona responsable que se cuida a pesar de que tengo ya las dos vacunas. Y es importante que ustedes en su casa le digan a sus padres si no se quieren vacunar, que si no lo van a hacer por ellos, pues no están de acuerdo que lo hagan por ustedes o por los más ancianitos que hay en la casa, que se pueden contaminar. Incluso pueden morir. Así que sean ustedes promotores de la vacuna. Porque el país tiene una cultura de vacuna. Desde bebé a uno lo vacunan. ¿Por qué oponerse ahora con una enfermedad tan grave que nunca antes en Panamá se había vivido un impacto tan fuerte? Entonces, sean ustedes esa persona que haga tomar conciencia. Ese adulto dice yo no me voy a vacunar. Bill Gates me va a controlar. ¿Qué me va a controlar Bill Gates? Ojalá fuera mi padrino. Para pedirle un iPad, un iPad, un iPhone y una Mac. Digo, padrino, mándeme todo eso. Por favor, eso es absurdo. Entonces, tienen muchas ideas conspirativas que no valen la pena. Así que sean provacunas. Adelante. ¿Por qué el título de La Sombra? Perdón, El murmullo de la sombra. ¿Te refieres? Esa es una novela que un niño de nueve años me pidió en la feria. Dice, escritora, hágame una novela de miedo. Digo, yo no puedo. Dice, sí puedo. Usted es mi escritora favorita. Entonces, yo digo, ¿cómo creo una novela de miedo? Y yo venía así, con la cabeza, con eso. Y cuando iba a abrir, escucho un murmullo. Digo, ay, pero si la casa está sola. Cuando abro la puerta, en un espejo que tengo yo en la entrada, veo como una bruja que sale en la portada. Y entonces, inmediatamente yo puse el título, El murmullo de la sombra. Pero es una novela que, a pesar que tiene cierta atmósfera acechante, también tiene el valor más importante, que es el valor de la amistad. Adelante. Y le tengo una pregunta. Adelante. La niña bella, que haga la pregunta. ¿En qué se quiere para hacer una obra literaria? Bueno, en diferentes asuntos. Por lo menos, travesía mágica. Mi sobrino tenía cinco años. Me dice, ¿qué quieres de regalo del día del niño? Y yo dice, mami, tú no eres escritora, hazme un libro donde yo sea la artista. Pero no me cambies el nombre, porque después mis amiguitos no me van a creer. También hay una novela sobre bullying, que se llama Un grito del silencio, el oscuro abismo del bullying. Donde yo veo que tres mayullones le estaban pegando al más pequeño. Yo pongo orden, digo yo, todos para su puesto. Y el niño se levanta con todos los anteojos torcidos y me hace así. Me partió el corazón. Y yo llegué, digo, yo voy a hacer una novela sobre bullying, comienzo a hacer la investigación, comienzo a hacer las entrevistas, las lecturas, porque no crean que uno se pone y las ideas le caen del cielo. Es un trabajo fuerte, pero se puede hacer. Adelante. Yo tengo una pregunta. Usted ha hecho sagas, o sea que la continuación de un libro. Sí, yo tengo, y era lo que nadie creía, Diagnóstico NPI. La raíz de Loguera, el crepitar de Loguera. Tengo una trilogía, no hay trato. Agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Y otra serie, El poder desenmascara y se presume culpable. Tengo varios que son en serio. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué le inspira a usted a escribir? Diferentes acontecimientos. Puede ser una lectura, puede ser una noticia, puede ser algo que me dicen, por lo menos mujeres en fuga. A mí me dijo una persona que la hermana la habían destituido porque el jefe sabía que no salía de los casinos. Entonces puede ser diferentes situaciones que son como el detonante. Adelante. ¿Cuánto tiene la lectura en su carrera profesional ha afectado su vida personal? Bueno, amor, vamos a ver uno a uno y vamos a darle oportunidad ahorita a los que no han preguntado. Ustedes se van a reunir siempre conmigo. Tienen oportunidad a ese compañerito que todavía no ha hecho la pregunta. Adelante. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuál fue el libro más divertido que ha hecho? Travesías mágicas. Ese es un libro que ustedes se van a divertir muchísimo. Y después Niña Bella. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, amor. ¿Ha escrito una novela sobre su familia? Sí. En Caminos y Encuentros es una novela autobiográfica. Vida de compromiso es la historia de mi madre y todos sus hijos, sus alumnos. Y era lo que nadie creía. Y Diagnóstico en EPI narró todas las vicisitudes que yo tuve que pasar para encontrar el diagnóstico de una enfermedad. Gracias a Dios, ahora estoy estable porque lo encontraron. Las demás, que son como 19, sí son de inspiración que me ha llegado. Yo tengo una pregunta. Adelante. Este joven que me ha preguntado. Dígame. El del suéter celeste. ¿Qué fue lo que más le inspiró a hacer la novela de Travesías mágicas? Travesías mágicas. La solicitud de mi sobrino Raulito, un niño encantador. Un niño que el momento que se pasaba con él era como una fiesta porque era un niño muy alegre. Pero a veces se ponía triste porque estaba solito. Hijo único porque era hijo de un segundo matrimonio. Entonces, esa novela fue muy divertida. Yo tengo otra pregunta, maestra. Ay, bueno, dígame. ¿Cuáles son los pasos para crear una novela? Bueno, primero, primero que no te puedes saltar por nada del mundo es leer, leer, leer. No hay buen escritor que no sea lector. Puede haber escritor, pero no va a ser bueno si no es lector. Después de ser lector, tú puedes autoformarte porque hay muchos libros de creación literaria. Incluso yo tengo en mi página web www.rosetapia.com unos tutoriales donde recomiendo los libros que yo leí. También a veces el Ministerio de Cultura da muy buenos seminarios de creación literaria. Pero lo importante ahora es que tú termines tu formación académica. Cuando estás en vacaciones o en días libres, sí te puedes dedicar a eso. Pero lo más importante ahora es el desempeño tuyo escolar. Adelante. Vamos a darle la oportunidad a los que no han preguntado. Yo tengo una pregunta. Ajá, dígamela. La pregunta mía es si alguna vez ha cambiado un final en una novela. Sí, por un sueño. Se llama La noche no dura para siempre. Ya yo había hecho el final y como a los dos días soñé con otro final y lo cambié. Aureli, que no ha participado. Niños, hay niños que han participado dos y tres veces. Vamos a darle la oportunidad a esos niños que no han participado. Rodolfo Muñoz. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Para qué sirve la lectura? La lectura sirve para que seas buen estudiante. Busca en tu salón quiénes son los mejores estudiantes, son lectores. Busca en la sociedad. ¿Quiénes son las personas de éxito? Son los lectores. Entonces es importante ser lector. Porque te facilita la forma de expresión. Bueno, ustedes creen que si yo no fuera lectora, yo pudiera contestar con tanta rapidez las preguntas que ustedes me hacen. Esas habilidades y destrezas se lo da la lectura. Y también te puedes actualizar durante toda tu vida porque el aprendizaje es una actividad permanente. Mientras respires, tienes que aprender. Daniela Díaz. Daniela. ¿Qué libro nos recomendaría leer a todos y por qué? Bueno, yo les recomiendo leer Travesías Mágicas. Iniciar con Travesías Mágicas. Porque ese es un libro de mucha aventura que les va a encantar. Posteriormente, Niña Bella. Y de ahí, Vida de Compromiso. Quieren saber la vida de una maestra, sus alumnos. Es muy divertida porque hay un alumno que tiene mucho humor. Entonces comiencen con Vida de Compromiso. Pero mi recomendación, Travesías Mágicas, les va a encantar. Ustedes van a ver, yo le voy a mandar a la profesora los tres videos de Travesías Mágicas donde yo hago un anecdotario sobre la novela y les va a encantar. Y ustedes van a querer ir al libro. Yo se lo mando ahora a la profesora Amparo. Einar Guevara. Yo tengo una pregunta de, ¿usted cree que ha hecho un libro que podría mejorar? ¿Perdón? ¿Usted? ¿Ha hecho un libro que cree que podría mejorar? Bueno, el autor tiene la capacidad de reeditar el libro. Lo que pasa es que yo los dejo así. Si hay una faltita, un gastapo, si lo arreglo. Porque esa fue la inspiración de ese momento. Esa fue la inspiración de un inicio. Y el lector tiene que ver la evolución del escritor. Yo no corregiría un libro que yo hice en el 2000. ¿Cambiarle qué? No. 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 Hay escritores que sí lo hacen y yo respeto mucho eso. Pero el escritor va... Ese fue el momento en que le llegó la historia y esa fue la historia que él contó. Eso es como hacerle cirugía plástica a un niño de 10 años porque está ñatito. No. Cristian Baulé. Adelante. ¿Cuál fue su inspiración para escribir el primer libro? Camino y Encuentro cuenta la historia de la represión de la dictadura de Noriega. Y la protagonista no entendía su intuición porque ella sabía lo que iba a pasar. Y a medida que la va aceptando, entonces esa intuición la protege a ella y a sus amigos. Adelante. ¿Cuánto duró en hacer la lectura de Don Quijote de la Mancha? Bueno, yo leí El Quijote cuando era estudiante del profesor Roberto Carrizo en tercer año. Todas las clases teníamos que llevar un capítulo leído. Pero después lo leí de principio a fin en el año 2000, creo que 2005. Adelante. Enrique Batista. Adelante. La mayoría de sus libros son basados en la vida real o son metaforistas. Basado en la vida real hay como seis. Los demás son creaciones. Pero para hacer esa creación y que tenga, que se crea, yo tengo que hacer un estudio, entrevisto. En la de Niña Bella entrevisté a 17 niñas para ver cómo se comportaban, cómo actuaban. En la de bullying, no solo a las víctimas, también a los agresores los entrevisté. Entonces, de ahí depende de que el libro se crea, se crea la historia. Esto puede haber pasado. Entonces, ustedes nunca van a saber si pasó o fue creación mía. Porque está basado en una investigación. Adelante. Joely Julloa. Su favorito. ¿En qué año sacó su primer libro? En el 2000, lo escribí. En el 2001 salió. Ya tenemos, profesora, como para... Escoja a tres estudiantes porque después se hace muy largo el video. Correcto. Vamos a que... Aquí tenemos a Tecnopop. A ver. Después de usted, ¿cuál es su escritor favorito? Esa está buenísima esa pregunta. Sí, porque uno tiene que gustarle su obra. Mira, yo tengo muchos escritores. Yo no soy de un solo escritor. A mí me encanta cómo escribe Salvador Medina, poesía. También me gusta mucho cómo escribe mi sobrina, Rosa María Tapia. También el poeta Porfirio Salazar de Penunomé. Yo tengo muchísimos escritores porque yo leo a mis compañeros escritores. Así que tengo muchos. También tengo una poeta de Aguadulce, Aura Méndez de Canova. Me encanta la poesía de él. Rachel. A ver, Rachel. Para hacer un libro hay que tener imaginación. Sí, eso es lo principal. Una persona sin imaginación no puede escribir un libro. Pero te voy a decir, para tener imaginación, debes ser lectora. La lectura desarrolla tu imaginación. Profesora, hay muchas manos arriba, pero este no va a ser el único conversatorio. Vamos a darle oportunidad a uno más y que usted cierre, profesora. Yo tengo uno, maestra. Bueno, dígame. ¿Cuánto demoró en hacer el libro? ¿El libro? ¿Cuál libro? De Travesías Mágicas. Travesías Mágicas fue más o menos lo mismo, nueve meses. Ese es el periodo. El único que me costó más fue La Raíz del Hoguero. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ya. Cerramos contigo, amor. ¿Qué la motiva a no dejar de hacer libros? Bueno, es que yo quiero que en Panamá desde muy pequeños sean lectores. Un país con lectores es un país con pensamiento crítico. Y la persona con pensamiento crítico toma excelentes decisiones. No se deja manipular. Escoge mejor a sus gobernantes. Y al tener todas esas facultades, vamos a estar en un país que no solo nos vamos a sentir orgullosos de ser lectores, sino orgullosos de ser buenos ciudadanos. Yo tengo una pregunta. La última ya cierra la maestra Amparo porque el video ya es muy larguito. Dime, amor. ¿En qué se inspiró para hacer una obra literaria? Bueno, cada una tiene su motivo de inspiración. Yo lo que te recomiendo es que vayas a www.rosetafia.com. Ahí están todas las novelas y ve a mi canal de YouTube. Y si sus padres tienen cuentas, suscríbanse porque ahí cada vez que yo saque un video, ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver este video en vivo, pero esperen un ratito que yo lo edite. Le quite todos los silencios y entonces lo van a ver editado. Una pregunta. Ya tengo una pregunta. En el próximo conversatorio, cuando hagan la primera reunión del círculo de lectura, la maestra Amparo me va a invitar. El conversatorio ha sido muy ameno, pero el tiempo se nos agota. Entonces, antes de hacer el cierre, queremos pedirle, porque algunos docentes querían también emitir su opinión acerca de las obras de nuestra escritora favorita. Si alguien quiere hacer algún comentario de los docentes que están en la sala, bienvenidos. Adelante. Tenemos palabras de agradecimiento por la docente Dayhel Cárdenas. Ella participa de nuestro comité EIPLE sobre la promoción de la lectura y la escritura. La Escuela Bilingüe John F. Kennedy de la Arena le da el agradecimiento, primeramente a Dios, por permitirnos estar en este conversatorio virtual y muy especialmente le damos el agradecimiento a la escritora Rosemary Tapia por acompañarnos, compartir sus experiencias, sus vivencias enriquecedoras. También le damos el agradecimiento a la profesora Gladys Ruiz, directora del plantel, al comité EIPLE por habernos realizado este evento tan especial, tan hermoso. Y también agradecimiento a los maestros de quinto y sexto grado a la vez, a la maestra Eva Ortiz. Bueno, yo quiero despedirme. La directora, yo me acuerdo, una vez yo visité a la directora y me quedé conversando con ella. Esa visita fue cuando íbamos a presentar Vida de Compromiso. Recuerden que yo soy de Chitrés. Yo llegué a Chitrés tres años. No más en Chitrés que en ningún otro lugar. Recuerden, este es el primero conversatorio. No es que no van a conversar más, apenas se reúnan en el círculo de lectura, que ya tengan la obra analizada, yo voy a estar con ustedes. Un saludo a todos los profesores, a la directora, a todos. Y agradecerle a la maestra Amparo Saucedo, que fue el enlace para permitirme a mí llegar a ustedes. Ustedes van a tener este enlace del video listado que se lo pueden enviar a los padres de familia para que se sientan orgullosos de sus hijos. Muchas gracias y hasta siempre.